Es esta una muestra personal diferente a las exposiciones habituales en el Museo de las Artes. Sombreros de todas las dimensiones y con historias por contar, dan la bienvenida a los visitantes. Con la magia del sombrero, parte precisamente de ahí, de un sombrero, y ese es el motivo para crear nuevas imágenes, nuevas interpretaciones, para acercar a los niños, a los jóvenes y, ¿por qué no?, los adultos recordar estas técnicas de la costura. Es una primera muestra porque la segunda quedará inaugurada en el Museo Provincial el día 18 de octubre a las 10 de la mañana. Con variadas técnicas y recursos, se conforma un universo de colores y magia que acercan a la muñequería textil y a las historias de las abuelas. Utilizando diversos materiales, como fibras naturales, retazos de tela, pequeños hilos de colores de estambre y utilizando el sombrero, pues aparecen imágenes dedicadas a los niños, como la isla de la sombra, al compás del viento, que es un sombrero que tiene un molino, y también utilizando leyendas cienfuegueras, como el sombrero de la bruja de las calabazas, que es una leyenda cienfueguera. También quise recrear los alfileteros de las abuelas en forma de pamela. Símbolos de cubanía que se resemantizan, cargados de expresiones, y que invitan a llegar hasta este sitio, que con la exposición celebra desde ya la Jornada de la Cultura Cubana. Alien Armas Enríquez, Notisur.